Oración de agradecimiento a la Virgen de Juquila. Amada Virgen de Juquila, en este momento me acerco a ti con el corazón lleno de gratitud y humildad. Hoy quiero agradecerte, Madre querida, por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, por las veces que has escuchado mis súplicas y has intercedido ante tu Hijo por mis necesidades. Gracias por ser esa luz que me guía en los momentos de oscuridad, por tu protección maternal que nunca falla y por el consuelo que encuentro bajo tu manto cuando más lo necesito. Virgen de Juquila, Reina y Señora, me postro ante ti con el alma llena de agradecimiento, porque sé que siempre has estado a mi lado, escuchando mis oraciones, secando mis lágrimas y dándome la fuerza para seguir adelante. En medio de las dificultades, tu presencia ha sido un faro de esperanza, recordándome que no estoy solo, que en ti encuentro refugio y consuelo. Gracias, Madre, por no dejarme caer, por sostenerme con tu amor y por darme el valor para enfrentar cada desafío con fe. Hoy, Madre Santa, te agradezco por cada favor recibido, por cada milagro grande y pequeño que has sobrado en mi vida. Gracias por los momentos de alegría que me has concedido, por las sonrisas que has puesto en mi rostro y por las bendiciones que me has dado sin que yo las pidiera. En cada paso de mi camino he sentido tu presencia amorosa, cuidándome y guiándome hacia el bien. Gracias por tu intercesión constante, por ser mi protectora y mi guía. Virgen de Juquila, te pido que sigas derramando tus bendiciones sobre mí y sobre aquellos que amo. Te agradezco, Madre, por la paz que traes a mi vida, por la esperanza que siembras en mi corazón cuando las cosas parecen difíciles. Ayúdame a vivir cada día con el corazón agradecido, agradecido, reconociendo tu presencia y tu amor en cada detalle de mi vida. Que nunca me falte la confianza en tu intercesión y que pueda seguir caminando con fe, sabiendo que en ti siempre encuentro refugio. Te pido también, Virgen Santísima, que no dejes de interceder por aquellos que están pasando por momentos de necesidad. Que tu amor y tu gracia los alcancen y les den fortaleza. Que cada uno de tus hijos sienta tu presencia cercana y que puedan experimentar el gozo de ser amados por ti, nuestra dulce madre. Gracias, Virgen de Juquila, por todo lo que has hecho y sigues haciendo en mi vida. Hoy con el corazón lleno de gozo y paz te entrego mi gratitud, mis súplicas y mi amor. Sigue cuidando de mí y de mi familia y que bajo tu manto maternal siempre encuentre la paz y la esperanza que mi alma necesita. Amén. Amén.